¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los padres de Max viven en un bank house en la torre más alta. Ya sabes, esos ejecutivos de fisco están forrados. Bueno, puede que retiren del mercado su nueva bebida. Seguro que eso perjudicará el precio de las acciones. Seguro que sí, pero aún no es público. La mayoría de sus accionistas probablemente creen que todo va viento en popa. Con la posible excepción de los padres de Max. ¡Correcto! Quizá estén muertos, pero hay una posibilidad de que alcanzaran la habitación del pánico. ¡Claro que iban a tener una de esas! Yo tenía un departamento del pánico entero. Era como el normal, pero con ventanas tapadas y conmigo temblando de miedo. ¿Crees que sus padres podrían haberse transformado en locos como los demás? Es posible. Ten cuidado al abrir la puerta de la habitación del pánico. Tienes razón. ¡Ya estoy en la torre de Ciudad Presumida! Podrías haberme dicho que el lugar estaba infectado de sarnosos. ¿Cómo ibas a verlo? Apenas salgo de mi casa desde la noche del horror. Aunque tiene sentido, si te apoderas de la planta baja, tienes un montón de espacio habitable encima de ti. ¡Escularle! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Eso duele, ¿verdad? ¡Otro tan hermoso menos! Necesito estar hasta arriba. Lo que quiero decir es que tengo que subir a los pisos de arriba. ¡Claro! ¡Claro! Esto funcionará. Solo tengo que encontrar algo a lo que engancharme para poder subir. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Está calentando! ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Gracias, Arnosso! Tu violenta muerte explosiva... ¡Me agradó mucho! Esa barricada no parece muy sólida La típica ingenuidad de los arnosos Seguro que consigo derribarla ¿Escondieron barriles explosivos detrás de la barricada? ¡Qué irresponsable! ¡Y qué práctico! Gracias por no hacerme empezar desde abajo ¡Nada! Ciudadanos de Sunset City Beban Overcharge, el refrescante y sabroso Y los hará felices como a mí Soy Jack Dos Sombreros ¿Por qué no pasas por aquí y obtienes un par de mejoras? Te haré un buen precio ¿Por qué no? ¡Ay! Parece una especie de altar del Día de Muertos. ¡Friki! Hay que practicar más. Intentémoslo de nuevo. ¡Todos los demás venen Overcharge! ¿Por qué tú no? ¡Apártense, Palomar! ¡Soy la maldita ama! ¡Que alguien me contrate para el remake de Gymkara, por favor! ¿Sabes qué necesitan los que escalan edificios? ¡Oxígeno! ¡El Overcharge tiene bombujas de dióxido de carbono! ¡Dióxido significa el doble de oxígeno! ¡Cuidado, Palomar! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Vuelen, palomas! ¡Vuelen! ¡Ay! ¡Qué desconcertante! ¡Oye! ¡Estás matando a un montón de gente! ¡No te preocupes! ¡No diré nada si bebes un poco de Overchart! ¡Estás matando! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Explosar! Podrías matarlos mucho más rápido bebiendo un poco de Overcharge. ¡Sólo es una idea! ¡Soy una maestra asesina de barricadas! ¡Soy una maestra asesina de barricadas! ¡Estás en nuestro territorio! ¿Tú quién diablos eres? ¡Es hora de la violencia extrema! ¡Murió como vivió el ruido! ¡Tengo una maestra asesina de barricadas! ¡Gracias! ¡Gracias! La habitación no está aquí. Será en la torre más alta. Oye, acabo de hablar con tu médico. ¡Maras noticias! ¡Vas a morir! ¡A no ser que me bale un poco de overcharge! ¡Au! ¡Tarnosos! ¡Vengo por ustedes! A lo mejor no debería anunciarme tanto. ¡Buen tiro! ¡Mierda, mi caldillo! ¡Mierda! ¡Laすごい juan! ¡Va a caer! ¡Oh, Dios mío, de picadillo! ¡Quema! ¡Esto quema! ¡Esto quema! Bien, es hora de comprobar la habitación del pánico. Por favor, nada de juguetes sexuales. ¡Una grabadora! ¿Las últimas palabras de los padres de Max? ¡Uy, veamos! ¡Ay, mierda! ¡Cuánto botín! Tengo que escuchar el mensaje de vos antes de regresar. Max necesita saber qué pasó con sus padres. ¡La encontré! Max, si estás oyendo este mensaje significa que estás vivo. ¡Qué lástima! Tu madre y yo nos mudamos a las Bahamas. Vamos a utilizar el dinero de tu fondo educativo para que mamá pueda beber mucha champaña y papá no tenga que buscar un nuevo trabajo. En cualquier caso, te deseamos mucha suerte. Por cierto, ya probaste nuestro nuevo Overcharge. Creo que te gustaría. Bueno, al menos el muy cabrón dejó un mensaje. Ahora Max es pobre y huérfano. Mejor le decimos que sus padres son ahora un par de esqueletos en una tina. Vuelve aquí. Ya pensaremos en la forma de suavizar la noticia. Oye, Sam, ¿seguro que ahora tus amigos te van a hacer caso? ¡Claro que lo estoy! Gracias a ti, ¿creen que he hecho todo esto por ellos? Eres una especie de Cyrano de Bergerard moderno. No sé lo que eso significa. Bueno, me refiero a la obra, claro. No al propio Cyrano. Da igual. Seré quien tú quieras que sea mientras consigue esta hélice. ¡Claro! ¡Se mueven en manadas! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Inparable! Sus padres siguen con vida, pero son unos auténticos cabrones. Le robaron el dinero y lo abandonaron a su suerte. Sí, yo le daré la noticia. ¡Sí! ¡Libertad! Gracias, Sam. ¡Qué gran noticia! Sam, ¿de veras esperas que creamos que tú hiciste todo esto sin ayuda? Creía que te habían ayudado. ¿A quién le importa lo que crean? Se pasan el día aquí mientras esta persona tan heroicaba a la ciudad. En busca de cosas inútiles, solo para que estén contentos. No sé ustedes, pero para mí es inspiración. Hace que me esfuerce para ser su héroe. Sé que podemos hacerlo. Juntos, tendremos que trabajar duro. Sam, me olvidó decir una cosa. Si no le ayudan, los dejaré en plena calle para que se defiendan solos. Estoy listo para esto. ¡Eh, manos a la obra! Buen discurso. Estoy lista. ¿Qué cosa? Una impresora 3D, para fabricar una nueva hélice. Ah, genial. Sí, lo sé. Pero necesita un procesador más rápido. Eso es obvio. Voy a ver lo que encuentro. No.